CSTIC TV, tu portal de noticias virtuales, sobre tecnología e informática al servicio de la sociedad y los negocios. Bienvenidos a una edición más de su noticiero virtual por CSTIC TV. Hoy en Noticia Internacional, Google dijo el jueves que fusionará los equipos que trabajan en el servicio de mapas Waze y productos como Google Maps, a partir del 9 de diciembre, en un intento por consolidar los procesos. La empresa propiedad de Alphabet integrará Waze, que adquirió en 2013 por mil millones de dólares, en Google Geo, su cartera de productos de mapas del mundo real que incluyen Google Maps, Google Earth y Street View, un Google dijo el vocero. El CEO de Waze, Neha Parikh, dejará la compañía luego de un período de transición, dijo Google, y agregó que Waze seguirá siendo una aplicación independiente, con alrededor de 151 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo. Al traer al equipo de Waze a la cartera de productos de mapeo del mundo real de Geo, los equipos se beneficiarán de una mayor colaboración técnica, dijo el vocero. En una carta fechada el 12 de julio, el director ejecutivo de Alphabet, Sundar Pichai, dijo que la empresa agilizaría los procesos y consolidaría las inversiones donde se superponen. En febrero de 2021, el ex alto ejecutivo de Waze, Noam Bardin, dijo que tenía problemas para crecer dentro de Google y que Waze podría haber crecido probablemente más rápido y de manera mucho más eficiente si nos hubiéramos mantenido independientes. Gracias por acompañarnos en una edición más de CSTIC TV, y recuerde que para mayor información sobre las noticias solo tienen que seguirnos a través de nuestro portal TV y redes sociales. Si te gustó el vídeo, no te olvides de darnos un like y suscríbete.